Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que la paz y el amor de Dios reinen en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy 12 de julio la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Juan Gualberto. Nació en un castillo cerca de la ciudad de Florencia. Su familia era noble, rica y poderosa. Su padre Gualberto, señor del castillo, era muy conocido en toda la comarca. En el espíritu de Juan Gualberto, la actitud de su enemigo evoca la imagen de Cristo crucificado. La aspiración suprema de Juan era que en su monasterio se observara perfectamente la regla de San Benito. Un punto capital de la observancia de su vida era el espíritu de pobreza tan olvidado en aquellos tiempos. En el hábito, en la mesa, en los edificios, todo debía ser simple, modesto, sobrio, pobre. Poseía el genio que convenía para la obra que Dios le encomendara. Sus biógrafos nos hablan de sus increíbles ayunos, de la extraordinaria pobreza de sus hábitos, de su espíritu de mortificación y también de su genio extremadamente irascible. Después de haber logrado que muchas personas abandonaran sus vicios y se convirtieran y que muchos sacerdotes empezaran a llevar una vida santa, y gozando del enorme aprecio del Papa y de numerosos obispos, murió el 12 de julio del año 1073, dejando muchos monasterios de religiosos que trataban de imitarlo en sus virtudes y llegaron a gran santidad. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor, por intercesión de San Juan Gualberto, que nos haga agradables a sus ojos, a fin de que obtengamos la gracia que no podemos adquirir por nuestros propios méritos. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos